¿Qué es el impacto económico que tiene el agravamiento de la crisis? Las sanciones del Congreso de los Estados Unidos, conocida como la NICA-AC, que establece condicionamiento para el acceso al gobierno de Nicaragua a préstamos de organismos multilaterales. Y por otro lado, el informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes sobre la crisis de derechos humanos que dice hay crímenes de lesa humanidad en Nicaragua por los que debe ser investigado la máxima autoridad del país. ¿Qué impacto tienen estos hechos en la situación económica del país? Bueno, indudablemente van a venir a agravar una situación económica que ya es bastante delicada. La NICA-AC específicamente establece instrucciones a los funcionarios del gobierno norteamericano en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Fondo Monetario, para prácticamente restringir los préstamos que pueda recibir el gobierno de Nicaragua de esos organismos. Y aquí es importante recordar que el programa de inversión pública se financia como un 75% con esos recursos. El año pasado, en el 2017, por ejemplo, como 600 millones de dólares de esos organismos multilaterales ayudaron a financiar en gran medida el presupuesto de inversión pública. Además, como señalé, afecta la NICA-AC desde ahorita las expectativas de los agentes económicos. Es decir, con esta aprobación y con lo que ha comunicado los organismos de derechos humanos, cualquier inversionista va a ver sus expectativas aún más pesimistas y va a profundizar la caída de la inversión extranjera. Y te quiero decir que hay dos telones de Aquiles fundamentales de la economía. Una es la dependencia de la cooperación internacional, que al ser afectada, pues obviamente, eso tendría un efecto grave cuando ya la inversión extranjera directa se contrajo y lo que prácticamente está manteniendo la situación son las remesas familiares que han aumentado un poco. Por otro lado, hay otro telón de Aquiles que es muy grave, que es el asunto de la crisis, llamaría yo, del sistema financiero. Porque te voy a dar solo un dato. En marzo de este año, en depósitos en dólares, que son el 75% de los depósitos, habían 4.041 millones de dólares. Y acaba de publicar el Banco Central el saldo al 30 de noviembre, de cuál es ese saldo, y es apenas de 3.021 millones de dólares. Se han ido como 1.020 millones de dólares en ocho meses de crisis. ¿Cuál representa el 25% de los depósitos en dólares de todo el sistema financiero? ¿Cuáles son las proyecciones para los próximos meses? Hay gente que dice, hay que ponerle atención, hay que ir día a día para el próximo trimestre. Otras personas dicen, el gobierno está cubierto en su presupuesto, en sus finanzas públicas, por fondos y recursos que ya fueron aprobados anteriormente, principalmente del BID, también del BESI, del Banco Centroamericano y del Banco Mundial, de manera que le puede seguir pagando a los empleados públicos y puede seguir cubriendo algunos de los subsidios más importantes. Bueno, hay un tema incluso de ejecución, si la NICAC va a afectar lo que ya está en tubería de los proyectos de ejecución financiados por el BID, por el Banco Mundial, o si los va a suspender y si solo afectaría a los nuevos proyectos. Obviamente cuando el gobierno norteamericano decrete las sanciones, porque la ley ha sido aprobada pero no ha dicho todavía, vienen tales sanciones específicas y concretas. En el hipótesis de que afectara lo que ya está en tubería de los financiamientos aprobados, el efecto sería inmediato en el próximo año y sería grave, como 500 millones de dólares dejaría de recibir en una economía ya debilitada. Si solo afecta nuevos proyectos, es un tema de discusión, obviamente que el efecto sería tan como el 2020-2021. Pero hay que señalar que incluso en términos propiamente financieros y económicos ha sido hasta más grave y más fuerte la contracción en la inversión extranjera directa, que ahí se han ido como 500 millones de dólares, y la fuga masiva de depósitos del sistema financiero. Pero, naturalmente, si como hicieron con el caso, creo, de Mirce Laya en Honduras, y pararon incluso préstamos que ya estaban en ejecución, ahí sí el efecto sería inmediato. Ortega se está exponiendo, hablábamos hace un momento aquí con los ex embajadores ante la OEA y la ONU, Alejandro Bendaña y José Luis Velázquez, se está exponiendo a que sea también convocado un consejo de ministros de la OEA para analizar la violación a la Carta Democrática por la crisis nacional de derechos humanos que ha provocado la masacre y la matanza. ¿Se puede combinar el efecto NICA Act con el efecto, digamos, político y económico de una sanción de la Organización de Estados Americanos? Indudablemente, a las empresas y a la economía le afecta todo el entorno económico institucional. El daño que provoca a la economía, el fuerte deterioro del entorno institucional, es sumamente serio. Pero, naturalmente, si la OEA toma medidas, eso va a afectar totalmente, agravar más las expectativas negativas de los agentes económicos. Aquí ya todos sabemos que se ha bajado el consumo, se ha bajado la inversión. Más de 111, como 170 mil personas afiliadas al sector formal de la economía, al seguro social, ya no están afiliadas. Y eso viene a agravar una situación ya muy compleja. Y incluso en el presupuesto de la República, recordar que había como 9 mil millones de córdoba en bonos que emitieron para financiar el presupuesto de este año y el próximo año. Y la mayoría son comprados por los bancos. Es decir, si los bancos, por ejemplo, que han tenido una fuerte retirada de los depósitos y no compran esos bonos, la situación va a ser complicada. Y yo hasta dudaría de la estabilidad de un banco que vaya a comprar bonos de que el riesgo soberano ha aumentado. La clasificación de riesgo soberano ha bajado. Y aquí ya serían inversiones especulativas. En el entorno de la cúpula política-gubernamental, hay por lo menos dos direcciones en relación a esta crisis política y económica. Una es el espejo de Venezuela. Y le están diciendo a sus partidarios, nosotros vamos a permanecer como ha permanecido Maduro, aislado, condenado, tanto por la OEA como por la ONU. Se está pidiendo llevar a Maduro a la Corte Penal Internacional. Y por el otro lado, el propio presidente Ortega dijo, vamos a la economía de subsistencia, vamos a la economía del gallopinto. ¿Estas dos comparaciones tienen alguna sostenibilidad económica en el país? El ejemplo de Venezuela y por otro lado, ir a una economía de subsistencia. El caso venezolano es totalmente diferente en nicaragüense porque todavía vende con 1.200.000 barriles de petróleo diarios. Le entran como 80 millones de dólares diarios en petróleo. Y a pesar de que está en una situación muy crítica, obviamente tiene un ingreso de divisas importante. Aquí los dólares son el telón de Aquiles de esta economía. Lo de una economía de subsistencia es un total absurdo porque los impuestos no se recaudan del arroyo del gallopinto que está exento de impuestos. Los impuestos se recaudan de la venta de televisores, de la venta de vehículos, del sector formal de la economía. Es cierto que hay como un 50% de la población que vive en la economía del gallopinto. Pero si aquí no se venden vehículos, que se contrajo totalmente la venta de vehículos, si aquí no funciona el sector formal de la economía, que es el que le genera los ingresos fiscales al gobierno, obviamente cómo va a terminar pagando el presupuesto. Y recordar que el gobierno ya hizo ciertas medidas. Disminuyó el presupuesto de la República, lo contrajo, que son medidas contractivas de la economía, los ingresos fiscales han bajado. Una economía de gallopinto no provoca ingresos fiscales para mantener la burocracia estatal. Además de la burocracia estatal, hay otra base de sustentación de lo que ha sido el esquema de poder del orteguismo, ahora que ha roto con el sector mayoritario económico formal de los grandes empresarios y las cámaras. Sin embargo, tiene un soporte empresarial de grandes empresarios sandinistas, de medianos y de pequeños empresarios sandinistas. ¿Cómo pueden ellos sobrellevar esta crisis económica? ¿O acaso pueden ser un factor de presión para Ortega para buscar una salida? Obviamente aquí hay un factor de presión y aquí hay una diferencia muy importante con el caso venezolano. En el caso venezolano se deterioró la libre empresa, el sector privado se contrajo radicalmente. En cambio aquí, en los últimos 11 años inclusive, el sector privado grande ha florecido en la alianza del modelo corporativo autoritario que hubo. En otras palabras, aquí nos encontramos en este proceso de crisis con un sector privado que es relativamente fuerte y que en ese sentido puede resistir mayores presiones. Yo francamente no creo que un debilitamiento de la economía que se vaya, eso va a afectar a todo el mundo. Los empresarios sandinistas, ya notamos como en la década de los 80 que había un factor ideológico que no había en ese momento empresarios sandinistas y dicho sea de paso, en los 80 se sostuvo por el impuesto a inflación de la maquinita de imprimir Córdoba y por la cooperación internacional del bloque socialista que ya desapareció. La gran pregunta sería aquí, ¿quién va a financiar un conflicto de mediano plazo y más hasta de corto plazo? La tecnocracia gubernamental, el ministro de Hacienda Iván Acosta, el presidente del Banco Central Ovidio Rey, el asesor económico empresarial Bayardo Arce, están inclinados a esa economía del gallo pinto, pueden persuadir a Ortega de que tiene que buscar una salida política, tienen, por decirlo así, el peso político e institucional para influir en esta crisis. Yo diría que lo tienen objetivamente, pero subjetivamente ya es decisión de ellos. Ahora, la economía del gallo pinto, de cierta manera, no hubo ni en los 80, porque la nomenclatura, la diplotienda y ese grupo de nuevos empresarios, millonarios inclusive, no van a comer gallo pinto. Cuando estaban hablando de economía del gallo pinto, esto es para las clases medias, para los sectores independientes, no para la alta nomenclatura que apoya al gobierno. Yo creo que hay intereses contradictorios entre incluso el capital sandinista y la política del gobierno de no buscar una salida cívica y negociada a esta crisis. El ejército de Nicaragua como actor económico, como inversionista asociado a grupos económicos nacionales, como inversionista en la bolsa internacional, de cuyos réditos dependen principalmente el sostenimiento de sus pensiones. ¿Cómo lo afecta a esta crisis económica? Obviamente que lo afecta porque las empresas que tienen, sus ventas han disminuido y sus utilidades han disminuido en las ventas internas. Si se profundiza más la crisis, las empresas dentro de Nicaragua van a ser afectadas. Por otro lado, se ha señalado que las inversiones que tiene el Instituto de Previsión Social Militar en las bolsas de valores de los Estados Unidos pudieran ser sujetos a sanciones. Objetivamente, la situación actual no le conviene ni a los empresarios de capitales viejos, por así decirlo, ni a los nuevos capitales, ni al ejército. A todos les conviene una solución negociar. A los únicos que tal vez no desean negociar ya sabemos quiénes son. Lo que mucha gente se pregunta es, ¿es sostenible económicamente esto por el año 2019? ¿El 2019 es un año de cambio? ¿O puede el régimen seguir pagando su planilla estatal, seguir cubriendo el subsidio del transporte público, el subsidio de la energía y no sentirse presionado a negociar esa salida política? La presión económica va a existir en el 2019. Recordemos que en el 2018 fue ajustado a veces el presupuesto general de la República, hacia la baja. El gasto público se ha contraído. El gobierno va a tener en el 2019 menos recursos para financiar el gasto público y eso lo va a presionar. Ahora, hay una pregunta que algunos hacen. ¿La presión económica va a llevarlo o obligarlo a una negociación? Ahí podemos entrar en hipótesis, en posibles escenarios. Yo no creo que ningún gobierno sea sostenible en el mediano plazo con una crisis económica profunda. Pero obviamente que si se adopta una actitud antipatriótica, antinicaragüense, después de mí el diluvio, y no importa que la economía se hunda y que el pueblo, porque no ellos, termine comiendo, ojalá, los tres tiempos del gallo pinto. Entonces, si se adopta eso, el pueblo es el que va a sufrir las consecuencias. Mientras va a ocurrir algo parecido, perdonadme, a lo que ocurrió en los 80. La economía se hundió totalmente, murieron miles de nicaragüenses y mientras el grupo en el poder no fue afectado, le valió un comino. Lo que estás diciendo es que no es la inercia económica lo que va a generar un cambio político. Se requiere, además de la presión externa que ahora se está generando, mantener la presión doméstica. Es un conjunto de factores, obviamente. El económico es uno de ellos, pero lo económico por sí mismo no es suficiente. Con la presión internacional, las organizaciones internas, y la salida es fácil, aparentemente. Simplemente crear el Estado de Derecho, establecer la democracia y permitir que el país salga hacia adelante. Gracias, doctor José Luis Medal. Vamos a una pausa y seguimos hablando sobre este tema con el doctor Alberto Novoa, ex procurador de la República. ¿Cómo se restablece ese Estado de Derecho que ha sido demolido y que ha sido sustituido por un Estado de excepción de facto? Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!